Música 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 ¿Dónde está la esquina? Está llegado Está llegado Está llegado ¿Te traes boleto, güey? ¿Así? ¿Dónde está la esquina? ¿Dónde está la esquina? ¡Mierda! ¡Ya quiseñada! ¡Ya quiseñada! ¡Mierda! 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 ¿Vas a cantar el baile? ¡Sí! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¿Tienes parón? 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 un fuerte vuelo del aplauso con César Martín. ¿Cómo se me va? Debe bailar. Un gran orgullo, y siempre vivir en el mar. Por favor, no piensas hoy. Vamos a llamar conmigo al centro de la pista, a su palito, el señor Rogelio Romo Balma. Por favor, no piensas hoy. Si me salvas, me pregunto. Como si me divas, muy bien de pasado. Como un primer vuelo, me pregunto. Como si me divas, me pregunto. Como si me divas, muy bien de tu vientre. Como si me divas, me pregunto. Jesús Gómez, coronador de Alonso, para el Señor Jesús. Y vamos a continuar con su otro tío, el Señor Roberto Carlos Gómez, coronador de Alonso, para el Señor Roberto Carlos. ¿Cómo hacen pasar, güey? Si no hacen pasar, me graban. Con honor acérquese. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Ay! ¿Cómo están? ¿Verdad? 11 horas de la pista. Asentido. 11 horas de la pista. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.